El Prado Iba en cabeza pidiendo guerra Ella al mirarlo se estrenació El albó por lo bajo del coche Y muy garboso vino hacia allí Tiró la capa con gesto altivo Y descubriendo se le dijo así Pisa morena, pisa con garbón Que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trotito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Era un lunes abrileño, el toreaba y a verlo fue Nunca lo hiciera y aquella tarde de sentimiento creyó morir Al dar un lance, cayó en la arena Se sintió herido Pisa morena, pisa con garbón Y un relicario sacó del pecho Que un relicario me voy a hacer Con el trotito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie Tan lindo pie Con el trotito de mi capote Que haya pisado tan lindo pie